¡Nauticraft! Última hora, la Secretaría de Salud suspende las actividades no esenciales por el coronavirus del 30 de marzo al 30 de abril. O también podemos decir el COVID-19. En otras noticias, el coronavirus o COVID-19 ha afectado a Nintendo para hacer nuevos personajes de Smash Bros. ¡Ay no! ¡Qué triste que no podría ser Smash Bros! ¡Ay no! Pero bueno chicos, nos veremos en Naughty Craft. ¡Bye, bye! ¡Naughty Craft!